El liderazgo es, en realidad, una filosofía de vida. Aunque los directores generales y otros directivos pueden ser grandes líderes, también pueden serlo los profesores solícitos, los científicos comprometidos y las madres compasivas. Los entrenadores dirigen equipos deportivos y los políticos dirigen comunidades. Pero todo empieza en el interior, cuando se tiene la disciplina necesaria para dirigir la propia vida y conocerse a uno mismo. Así que dirige sin título, 4 de agosto.